Con una inversión de más de 2 millones de dólares, la empresa privada Fospuca entregó a la Alcaldía de Baruta en el estado Miranda una flota de unidades de servicio conformada por 9 compactadoras de 25 yardas, 2 camiones Minimatics, 2 camionetas de supervisión, 2 compactadoras de 20 yardas, una aspiradora de hojas mecánica y 2 hidrolavadoras de alta presión. Es una maravilla poder tener un municipio completamente limpio, para tener un municipio limpio necesitas una sinergia entre los equipos que se requieren, que ya están aquí, pero adicionalmente necesitas el recurso humano. Todas las unidades tienen la nueva imagen de la empresa Lidre en Aseo en Venezuela, tras 40 años de labores. Los vehículos ahora son verdes, como la naturaleza, para recordar que ese es el color que debe predominar en las ciudades. Seguimos apostando a la inversión privada. Hoy estamos recibiendo 17 nuevas unidades de alta tecnología para la recolección de basura. Este municipio está apostando a ser un municipio limpio, ecológico, digno de todos los baruteños, como nos los merecemos. Sabemos, por experiencias pasadas, lo difícil o lo traumático que es tener acumulación de basura en las calles, donde hay moscas, donde hay roedores. Eso no pasa en el municipio Baruta. Nosotros desde el municipio Baruta, pues desde nuestra posición contralora, fiscalizadora y ciudadana del Consejo Municipal, pues saludamos los esfuerzos de la empresa privada por mantener la higiene dentro de la municipalidad. Este es un avance a la nueva modalidad de inversión que debe tener el país. Empresas privadas que quieran seguir invirtiendo en nuestro municipio, pero también de la mano de una función contralora, como lo dije anteriormente, donde los ciudadanos se sientan representados y que su servicio sea de calidad, para mejorar la calidad de vida. Inclusive, debemos evaluar que este tipo de servicio, cada vez que tú tienes una ciudad más limpia, se revaloriza el metro cuadrado, se revaloriza también la inversión en los espacios.